Con esas dimensiones, las velocidades que se tienen en la parte más, digamos, de más caudal, pueden llegar a 20 metros por segundo, lo que harían grandes pérdidas en esas consideraciones. Entonces, yo sé que los espacios que se tienen para estas implementaciones son pequeñas, pero habría que llegar, digamos, a niveles bastante aceptables. La norma técnica que tiene que ver complementaria, por eso es que estoy mencionando estas consideraciones, porque si bien la norma EM030, que es la que norma sobre la ventilación, y da las velocidades de ventilación aceptadas, que son de 10 metros por segundo, hasta máximo 12 metros por segundo, colisiona con la práctica de estas instalaciones que no está considerada en este reglamento. Si tomáramos en cuenta eso, probablemente los ductos saldrían muy grandes. Dígame. ¿Puede aclarar o explicar nuevamente sobre el tema de la proporción que hay entre 60 por segundo? Ah, ya. Bueno, tiene una relación directa con la cantidad de aire que se evacúa en los vestíbulos y que se inyecta. Se inyecta 60 renovaciones por hora, y se extrae 90 renovaciones por hora. Si hace la... Si sumara los dos, encontraría que la proporción es 60% del ducto para la extracción y 40% para la inyección. Que viene relacionado con ese caudal. Y también tiene que ver con las dimensiones de los equipos. Lo quiero mencionar porque en la práctica se adolece mucho. Para implementar ese tipo de 90 renovaciones, los equipos normalmente tienen 40 centímetros, 40 centímetros de dimensión, 40 por 40. Y los inyectores, 30 por 30 en las dimensiones más grandes. Dígame, ingeniero. En los vestíbulos no hay exactamente... Pues claro, hay más extracción que inyección. Porque el principio de, digamos, de funcionamiento de este sistema es que el humo, si entra al vestíbulo, se va a colocar en la parte más alta del vestíbulo y lo vamos a extraer. Y nosotros vamos a inyectar aire por la parte inferior del vestíbulo. ¿No se refleja a la hora que haces tu cálculo de tus ductos? Porque los ductos están basados en los cálculos de acuerdo a las pérdidas y al... Bueno, y al poder de... Por eso lo estoy mencionando. Por eso lo estoy mencionando. Son normalmente ductos de concreto. La implementación actual es bastante deficiente. Lo estoy mencionando. No estoy diciendo que sea, digamos, bien implementada. Lo estoy mencionando. Y digo, si se aplicara la normativa correctamente, los ductos serían muy grandes para poder considerar pequeñas pérdidas en ese sistema. O sea, serían muy grandes. O sea, todavía no hemos llegado a eso. Las velocidades, lo he mencionado, llegan a 20 metros por segundo. Y no se olviden que las pérdidas tienen que ver con las velocidades de circulación del aire dentro de los conductos. Entonces, este tema que es del objetivo de los previos, le damos mucho vuelo porque en realidad se implementa en todos los edificios, en casi todos los edificios de actual construcción. Entonces, es necesario reconsiderar un poco el tema, tratar de darle la mayor facilidad a la implementación de estos sistemas. Todavía no tenemos experiencia sobre su funcionamiento real, porque verdaderamente el funcionamiento todavía está solamente en proyectos y en ejecuciones. Todavía no hemos implementado un edificio que haya sufrido estas consideraciones. Otra parte importante de estas instalaciones, y quiero seguir con ese tema porque es importante, por supuesto, para el desarrollo de las edificaciones, es que su funcionamiento solo trabaja con el sistema de alarmas. No se acciona con ningún interruptor, no se acciona con ningún sensor, digamos, mecánico, electromecánico, eléctrico, fotoeléctrico. Se acciona con los sensores de humo, se acciona con la pulsación de los interruptores, de los pulsadores de emergencia. Cuando la central de alarma funcione, debe lanzar una señal al tablero de funcionamiento de este sistema para que inmediatamente empiecen a funcionar los sistemas de inyección y extracción de los vestíbulos previos, así como el ventilador del techo, y funcionen a la vez. Y tengan a la expectativa el grupo electrógeno para que pueda funcionar. Muy bien. Pero como... Sí, dígame. Una consulta. ¿El punto de toma qué altura está del nivel del techo? El que evacúa a un metro cincuenta. ¿Y el que inyeque? Los dos. A un metro cincuenta. A un metro cincuenta. A la misma altura a un metro cincuenta. Pero opuestos en su toma, ¿no? ¿Cómo podría solucionar el tema si tenemos un insinio y los ventiladores ahora van en cada nivel y yo no voy a tener un detector de humo que paralice el ventilador de inyección de aire? El sistema no tiene previsto que se paralice ninguno ni por etapas ni por nada. Va a funcionar el sistema al cien por ciento. Apenas se detecte un amago de incendio o un amago de emergencia. Por eso lo estoy mencionando. Si hubiera un detector que vaya en cualquier parte del edificio censado humo y se declara el incendio la central de alarma manda prender el sistema de vestíbulos previos. Bueno, podría ser ese caso muy extremo, ¿no? La idea es, mire usted, que las áreas de refugio sean solamente áreas intermedias de salida. No sea para que uno se quede esperando a que el incendio termine con el edificio, ¿no? O sea, se va a proteger a las personas hasta un cierto límite. Dígame. Hace un rato le dijo que los cubos deberían salir a un metro y medio. Pero, según la norma de gas, estos deberían salir a tres metros para que esté separado de los tanques de gas. Bueno, la norma de gas solamente menciona un metro y medio también. O sea, no hay una implementación de tres metros. Uno podría implementarla, o sea, el mínimo es un metro cincuenta, pero usted podría ponerla a mayor dimensión. Eso no es ningún obstáculo. ¿Y a qué distancia debe estar del tanque? Del tanque de gas. Lo menos que pide la normativa de los tanques de gas es tres metros de distancia entre las bocas, entre los ductos y en la implementación del sistema. Claro, se entiende que en esos niveles es... Normalmente los tanques de gas no sufren un incendio, digamos, como una explosión, sería mayor que eso, ¿no? Sí, una deflagración se llama, ¿no? Pero, bueno, es importante tomar en cuenta, y esto es importante también, gracias por colaborar con la pregunta, porque eso aclara mucho el sistema, ¿no? No le damos trascendencia mucho a los vetíbulos previos y en la parte, como lo vuelvo a mencionar, arquitectónica se le toma solamente con las dimensiones mínimas, etcétera, ¿no? Sí. Ingeniero, un aporte, de repente está más adelante, no sé, pero últimamente salió una norma del A010 para que dentro de las cajas de la escalera y vestíbulos previos no hubiese ningún tipo de cajas eléctricas. Sí. Solamente está permitido, es contra incendio. Alarma contra incendio. Sí, nada más. Todo lo que es contra incendio. Pero, sí, pero las otras no. No. Quiero hacer un empaque aquí, para allá, no puedo. No. No se puede. Pero también colisiona con la práctica, porque cómo alimentamos de iluminación a las escaleras y a los vestíbulos previos. O sea, que tal vez la norma, pero no necesariamente se puede implementar al 100%. Lo que sí, me parece que la norma complementa eso es que no quiere montantes ni a ningún otro tipo de instalación en los vestíbulos previos ni en las escaleras. Ese es más el espíritu que sean instalaciones, digamos, de trascendencia grande que puedan ocasionar una explosión mayor. A eso se refiere, sí. Muy bien. Bueno, entonces, todas estas cosas de las de los vestíbulos previos, todas estas consideraciones, perdón, de los vestíbulos previos, son muy importantes para el desarrollo, para la implementación de los proyectos. Las dimensiones también de los ventiladores son importantes, porque no se toman en cuenta, se dibujan nomás. Pero los ventiladores, como lo explico, para los más grandes, para los vestíbulos de mayores dimensiones, pueden llegar a tener 40 por 40 de dimensión, pueden tener a llegar 30 por 30 de inyección, 40 por 40 de la extracción. Lo que también genera una, digamos, una obligación de que los adultos sean mucho más grandes que eso para poder colocar esas bocas en cada nivel, ¿no? O sea, hay que tomarlo en cuenta porque a veces se dejan ventiladores chiquititos, espacios pequeños y no hay ventiladores que sean, pues, este, no cuadrados, no hay rectangulares para ventilar eso. ¿No? Entonces son, verdaderamente es importante, y no se aceptan, por ejemplo, ventiladores tipo de baño, eso se implementan, ventiladores axiales, ¿no? Axiales. Son ventiladores que no son los ventiladores que uno piensa que se pueden implementar como en los baños, ¿no? En muchos casos se hace eso, pero todo depende justamente de los inspectores municipales para aceptarlo o no. Dígame, Guerrero. Claro, la altura debería ser 2,60 porque dice que las puertas están a 2 metros, 2,50 sería libre de piso a techo, ¿no? Bueno, 2,10 más 50, 2,60. No debería para poder ser aplicada la norma, para poder ser aplicada la norma M... La A010, perdón. Bueno, la tendencia es la sugerencia de la norma, ¿no? Necesitamos espacio para evacuar el humo. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Pedió alguna interrupción? No. Bien. Nos hemos demorado un poco en la vetíbula previos, pero creo que es importante tomarlo en cuenta. También tiene que ver con la normativa de las alarmas contra incendio, la implementación de que los ascensores estén interconectados con el sistema de alarma contra incendio, cosa que hoy día casi no se toma en cuenta en las inspecciones que se hacen a los edificios. Si bien está en la norma, si bien se ejecutan los proyectos, se colocan las conexiones, se toma en cuenta. Al momento de implementar los sistemas de alarma, justamente por no tener una normativa definitiva, no se toman en cuenta como una consideración importante. Entonces, no hay que el ascensor se paralice al momento de un incendio, no hay forma que simplemente para eso se necesita que los equipos de los ascensores tengan las tarjetas de control especialmente diseñadas para acceder a esas consideraciones. No cuesta lo mismo un ascensor que no tiene esas consideraciones que el que sí la tiene. Así que tampoco no es una cuestión de querer o no querer, sino de pedirlo y pagar lo que cuesta en diferencia por esas circunstancias. Entonces, se necesita un poco más de implementación de los sistemas de seguridad que da esta norma para poder implementar los sistemas de evacuación, para poder proteger a las personas. Muy bien. Bueno, la norma A030 también, perdón, en el artículo A, la norma A030 refería a los ascensores, son obligaciones a partir de 12 metros los ascensores en obligación para ser instalados. Se necesitan sistemas interconectados, como hemos mencionado ahorita, de incendios con la edificación, con los ascensores. Los ascensores que comuniquen más de siete niveles deberán cumplir con el sistema de llave exclusiva de bomberos. Todas esas consideraciones en los proyectos no están implementadas ni revisadas tampoco en el momento de ser aceptados los edificios. O sea, aceptamos los edificios, hemos avanzado muchísimo en la revisión de los edificios, hemos implementado, por ejemplo, que antes el constructor si quería hacía un sistema de extracción de CO, si quería hacía los vestíbulos previos, si quería no lo implementaba, el proyecto estaba, pero él no lo ponía. Ahora, sí se obliga a que se ponga, se toma en cuenta, se verifica que esté. Lo que no se ve todavía es el detalle. No se está tomando en cuenta que se cumpla lo que dice el proyecto, no se está tomando en cuenta lo que dice la normativa para la seguridad, que el ascensor esté incorporado al sistema de seguridad, que todos los demás sistemas estén complementarios a esto. O sea, es una tarea pendiente por realizar. Complementando a esto, el número de ascensores y capacidad de cabinas tampoco tiene una normativa de ejecución. Lo menciono acá para que nosotros podamos tomar en cuenta. Hasta ahora hay diferentes procedimientos de cálculo para considerar cuántos ascensores verdaderamente necesitamos y de qué dimensiones y de qué capacidades, pero la normativa no establece un procedimiento de cálculo, no hay uno. Lo implementan normalmente los instaladores de los edificios. Si la normativa anterior, el reglamento, no era el reglamento general de edificaciones, el reglamento general de construcción, el reglamento nacional de construcciones, si lo implementaba. Tenía todo un cálculo, un procedimiento de cálculo con abacos, con todo para poder hacer los cálculos de las dimensiones y capacidades de los ascensores. Que tienen que ver mucho con sus sistemas, que no lo menciono, que tienen que ver, perdón, si lo menciono ahí, la velocidad del ascensor a ser implementada en los diferentes usos. Por ejemplo, para las viviendas, no se puede implementar velocidades mayores a un metro por segundo. En las oficinas probablemente se puede utilizar a un 1.5 metro por segundo. En otras utilizaciones se podría implementar 2 metros por segundo o más. En los montacargas se establece que solamente sea medio metro por segundo, 0.5 metros por segundo para su implementación. Y eso tiene que ver mucho con la seguridad de las personas para su implementación. Muy bien. Pasamos a ver la norma 020, referida a las viviendas. La tensión que nosotros tenemos normada en el Perú es la tensión de 220 voltios, lo establece el Código Nacional de Electricidad, pero en el reglamento no se ha mencionado la otra tensión de utilización que se tiene, que es 380 voltios, 220 voltios con neutro accesible. Entonces, si bien es cierto, se nombra que se debe implementar para todas las viviendas una tensión de 220 voltios, debería decirse que es para los circuitos derivados, para todo lo que sea alumbrado, tomacorrientes, para todos los circuitos trifásicos probablemente en las conexiones en 380 se necesite si es que es requerido un transformador para poder alimentar esos sistemas trifásicos. Cosa que no está... Gracias.